...los Gasper a los cuales le mandamos un saludo enorme a todos los Gasper y bueno pues el domingo van a tener su aniversario ahí con mi canalito en Sonido Enigma y pues los sonidos que nos van a acompañar el próximo día domingo precisamente con los Gasper próximo día domingo, Sonido Enigma y demás compañeros con los Gasper, sí señor Hola mis amigos, vamos a arrancar, queremos que toda la gente se divierta queremos agradecer a mi canalito Sergio que bueno pues hoy nos he invitado a convivir con todos ustedes, por supuesto a la gente de la mayordomía que en esta ocasión son mujeres que nos hicieron el favor de invitarlos, muchísimas gracias ahí se pueden acercarse a la cabina para que nos den sus nombres y poderles anunciar aquí en la que viene siendo la cabina de Sonido y bueno, le damos la bienvenida a toda la gente que hoy se encuentra con nosotros en este programa por supuesto a la gente de Sonido de Tandaz, Sonidera que nos han pues empezado a mandar saludos muchas veces a ellos a mi canalito Sergio Checa, seguro que hoy naturalmente a Angel Campos en este programa dice, para Discomodio y Venena, la voz del perro que está con nosotros hoy le mandamos un segundo saludo y queremos arrancar con algo clásico para que la gente se divierta queremos arrancar con algo de la música de la sonora dinamita algo de los temas que tocábamos hace muchos años por parte de mi papá, el señor de Tandaz Campos, hoy lo queremos revivir porque estamos viendo aquí, estamos en este bonito baile de feria celebrando por supuesto a los ríos magos en esta gran ocasión vamos a arrancar con una cumbia vamos a arrancar con algo sabroso queremos que toda la gente se divierta, no queremos nada disparado mucho menos sentado porque se te borra la raya así es que todo el mundo, vamos a empezar a bailar vámonos con este tema, se llama escúchala eso se llama presagio es de la música de la sonora de Sanita aquí iniciamos Angel Campos y dice en el saludo aquí arrancamos, buenas noches somos los auténticos canes y darles el sabor y el blazer con los activos NLT para niños del seno para el sonido de la presia el famoso Kiki porque siempre hay que cantar gracias escúchala ¿cómo dice? adiós, adiós no vayas a esta voz de festar le digo caridad aguanta adiós, adiós, adiós y los inmigrantes del salón y cegados pero está lindo del corazón y si no los hace tan viciosa ya ni nada le puede pasar le di beso a su negra morosa y en su boca se fue para amar eso se llama presagio aquí iniciamos hoy estamos en el barrio de San Gaspar hoy estamos sacando los reyes magos eso es el barrio de Chegas oye que es la voz ahí no vayas a esta voz de festar le digo caridad aguanta eso se llama presagio aquí iniciamos el barrio de San Gaspar hoy estamos en el barrio de San Gaspar hoy nos acompañan todos a la mesa si lo dice a su perro de San Gaspar que a mi nada me puede pasar le di beso a su negra morosa y en su golpe se fue para amar dice ojala con bien cruzada y su mano para la guarda oye que se abre la rueda y su mano para amar usamos pero solo su golpe como se llama pero solo su golpe llegó ajá pero solo su golpe esa es la música para que no los hagan a su golpe hoy estamos en San Gaspar pero solo su golpe adiós ya estamos bailando se ordena de Chegas y para la famosa chucha ahora mandamos un saludo allí adiós Chucha Y dice No vayas hasta no te necesitar Le digo, caridad, aguanto Porque algo que no te hagan Me está gritando el corazón Dice, no seas supermiciosa Ya ni nada me puede pasar Le di un beso a su negra moradosa Y en su voto se fue para la paz Son especiales La mayordomía De señoritas Organización de este baile Daniela Para Gaby y Alondra Su pareja Pero solo su voto llegó Pero solo su voto llegó Pero solo su voto llegó Eso se llama presagio Buenas noches Hoy me saluda que ya no se te pico Ahí ¿Cuál nos dicen? Que antes el de los mandatos son los cortes Para los bandas de tarjeta Y el de los mandatos son los cortes Por el prisa Hoy tiene siempre con el campo, gracias Vamos 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 salió al salón de su oído y a la mar se le puso a llorar por favor devuelve el amor mío, no me voy a cansar de esperar un rengo jurena, me dijeron las olas del mar y un cartú verde es el divino, a la negrita vieron llorar a la negrita vieron llorar, a la negrita vieron llorar la negrita vieron llorar, a la negrita vieron llorar el guerre, la armadas de su oído y a la nariz